Aquí estamos para dar este banderazo de inicio, para que salgan todas estas cuadrillas, atender a Mérida, atenderla, cuidarla y amarla, porque esa es la forma en la que se logran las ciudades. Y hoy empezamos una forma diferente de gobernar desde servicios públicos. Servidores siempre dispuestos, y el ejemplo lo pondré siempre yo, donde necesiten que yo esté con ustedes, ahí voy a estar con ustedes. Cuenten conmigo como Mérida cuenta con ustedes. A trabajar con todo el amor para que Mérida siga brillando. Gracias. 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 Gracias.